Hola a todos, ¿qué tal? Soy TheGuardianGame y una vez más bienvenidos a mi canal. Aquí estamos de nuevo con TheDowdlessDays y vamos a luchar en esta ocasión con los Feudos de Gondor, que tienen muchísimas tropas variopintas, muchísimas tropas diferentes entre sí y que prácticamente están representadas casi todas ellas, aunque es literalmente imposible porque hay muchísimas unidades en este submod de los Feudos de Gondor, pero prácticamente sí hay muchas representadas de lo que componen esta enorme facción. Y nos vamos a enfrentar, cómo no, a la recién estrenada facción de Angmar. Los tenemos que tener, pues imagino que aquí arriba y habrá que tener mucho cuidado para llegar aquí, ya que tienen unidades de los trolls, así que nos pueden barrer fácilmente en el intento de subir esta cuesta tan empinada hasta llegar a nuestro objetivo. Así que chicos, reveo batalla larga, vamos a ver nuestras unidades y como veis ya las tengo desplegadas en grupos. En primer lugar, como siempre, tengo los proyectiles, tendríamos en primer lugar, aquí vemos a estos tiradores del valle, luego tendríamos la unidad de Dwyngir, que como veis tienen los petos típicos de Gondor, etcétera, cascos de la facción de los Dúnedain. Y tendríamos también dos unidades de Arqueros de Gondor, tendríamos los Rangers de Isilien, aquí tenemos una unidad y otra unidad. Bien, nos vamos al segundo grupo. En el segundo grupo tenemos todos los lanceros con las unidades de los Caballeros de Gondor, tendríamos aquí a los Lamedon Knights, estos caballeros también, claro es que ya llevan los petos súper sucios y todavía no han entrado en combate, y luego tendrían pues muchos colores distintos. En este tipo de cosas, estos detalles me gustan mucho, lo asemejan mucho después a los Caballeros Medievales, todo esto así tan, que no sea tan uniforme. Luego tendríamos aquí a los Guardias del Puerto, como veis llevan estas armaduras de láminas. Tendríamos también a los Caballeros de Pinafielim, tendríamos a los Caballeros de a Pie del Valle, y luego tendríamos los Veteranos de Gondor, que tendríamos un par de unidades. La Guardia Real del Lamedon, fijaros esta unidad, a mí me encanta, fijaros el casco tan chulo que llevan, que realmente no sé si es un casco que corresponde a lo que se ve en el legendario del Cielo de los Anillos, pero a mí me encanta. Lo que parece más bien una visa era Medieval de Caballero de Justa o algo así, ¿no? Luego tendríamos los Guardias de la Fuente, como no, con sus lanzas y esos grandes escudos, formidable unidad siempre. Y los Piqueros de Gondor, que también estarían aquí. Luego tendríamos en el tercer grupo nuestra Infantería, tenemos a los Caballeros de Anorien, tendríamos también Caballeros de Gondor, Caballeros Lamedon, como veis, hay muchas unidades diferentes, los Guardias del Puerto Levening, luego tendríamos los Caballeros de Pinaz Lieling, los Veteranos de Gondor, Royal War, Infantería igual que la otra, pero con Spad y Escudo, en vez de con lanzas, los Guardias de la Ciudadela, con Espada y Escudo, es una unidad que no vemos habitualmente, como sabéis, y los Señores de Anorio. Luego tendríamos en el cuarto grupo las tropas de refuerzo de, digamos, de Dolan, de Lola, de, ah, que no me sale, de Dolan Roth, que las tenemos aquí. Hay tres y esta de aquí que la he querido meter con ellos, que es el Señor Golas Hill de Anfalas. Aquí lo tendríamos, a ver si lo podemos localizar, mira, aquí está. Y tendríamos en ese mismo grupo a los Caballeros a Pie de Dolan Roth. Los Soldados de Dolan Roth es que me encantan, es una de las facciones más vistosas, incluso me llega a gustar, estéticamente hablando, incluso un poco más que la de Gondor. Luego tendríamos a los Caballeros de Silver Swamp, estos Caballeros del Cisne. Que como veis, es una infantería de Espada y Escudo, que estamos acostumbrados a verla a caballo solamente con lanzas. Y aquí la tenemos a pie. Luego tendríamos la Guardia del Príncipe de Dolan Roth, que están por aquí a cubierto, pero que bueno, la veremos cuando salgan de los Arbustos. Luego en el Grupo 5, tenemos a la Infantería de Hachas a una mano, de los Arnach. Tendríamos esta unidad de Caballeros, que la hemos puesto también ahí. Porlón de All. Aquí lo tenemos, esta unidad de Hachas a dos manos. Y los Hacheros Pesados, de los Arnach, que también tienen esas Hachas a dos manos. En el Grupo 6 tenemos tres Caballerías. Tendríamos nuestro General, Hirluín de Fer. Ahí está. Y tendríamos también Angbor de Ferles. Aquí está esa fantástica unidad también de Caballería. Y los Caballeros de Gondor a caballo. Luego tendríamos en el Grupo 7, ya para finalizar, esta otra. Los Caballeros Montados, los Caballeros Montados de Pinar Geling, y por último, los Caballeros Montados de Lamedo. Bien chicos, como veis, me he entretenido mucho en mostraros las tropas, porque en realidad son un montonazo de tropas diferentes, pero quería mostrarlas para todos los que no conocéis este submod, o no las habéis visto en detalle, para que veáis la variedad de tropas que tiene esta facción de los Feudos de Gondor. Tenemos 5.800 soldados, nos tenemos que enfrentar contra 6.745 en dificultad, muy difícil. Y bueno, no va a ser fácil, no va a ser fácil. Pero bueno, como veis, aquí tiene unas cuantas unidades que las está retrocediendo, así que vamos a avanzar rápidamente. Vamos a ir a paso normal, porque no las vamos a coger, voy a traer estas unidades aquí. Y mi quinto grupo. Vamos a ir a velocidad normal. Nuestra Caballería del General la vamos a llevar aquí. Y nuestro último grupo de Caballería me lo voy a traer al flanco derecho. Como veis, he parado la velocidad, porque no quiero que lleguen agotadas, de todas formas no van a cazar a estas tropas. Ellos me han visto y han dicho, venga, me voy arriba del todo. Y como veis, se quitan de en medio. Esto me va a costar la vida. Esto me va a costar la vida, a no ser que ellos se ataquen, subir por ahí. Porque además tienen que tener sus proyectiles aquí preparados. Mira, aquí tienen una unidad de proyectil. Y quizá deberíamos intentar atraerlos, pero va a ser complicadillo. Venga, vamos con los arqueros. Vamos a darle un poco de velocidad. Como veis, muchas veces juego sin el minimapa. Y me gusta acostumbramos a jugar sin él, la verdad. Le da un toque realista, porque realmente en teoría no deberíamos saber por dónde nos tienen que venir tropas enemigas. Vamos a meter esto detrás. Y... El tercer grupo que sigue avanzando. Me lo voy a traer más aquí, más al centro. Porque al fin y al cabo por aquí no hay nada y no van a bajar para flanquear por aquí. Así que... Vamos con nuestro grupo cuarto. Lo vamos a traer aquí. Y... Estas unidades también. Las voy a traer aquí. Mi caballería del general. Vamos a traerle aquí. Y vamos a intentar por lo menos capturar esto. Está en poder del enemigo. Pues chicos, como veis, velocidad ahí a full. Y a ver si podemos coger esto de aquí. Aunque por aquí me van a fusilar. Bueno, ya lo están haciendo, ¿no? Vamos a ver. Ponemos la velocidad normal. Y voy a mandar de este grupo séptimo. De 80 unidades. Voy a mandar rápidamente la caballería. Y estas unidades las voy a mandar al galope aquí. Y vamos despacio, con calma. Y como veis... Algunas unidades de aquí. Pero estoy mirando y no son bajas. Ah, no, sí son bajas mías. Como veis, unas pocas. Me están haciendo bajas y no me había dado ni cuenta, chicos. Pero bueno, no pasa nada. Vamos, al galope. Como veis, van ahí con sus escudos. Ahora ya abren fuego sobre ellos. Hemos perdido alguna unidad. Pero tenemos que intentar destrozar eso. Así que... No quiero perder municiones en acabar con esto. Bien, hemos llegado y ya estamos bajando el estandarte. Y lo bajamos rápido. Y como veis, no tenemos a nuestro enemigo que nos pueda abrir fuego por ahora. Aquí ya estamos empezando a subir el nuestro. Y estas torres, pues imagino que quedarán destruidas en nada. Me han hecho unas pocas de bajas, como podéis ver, de 140 hombres. Y siguen haciéndome. Hasta que lo capturemos. Podría haber retrocedido. Hubiera sido lo sensato. Pero bueno. ¿Veis? Todo esto a tomar viento. Y por aquí pues hemos capturado esto. Bien, me voy a traer esta caballería. Esta la voy a sumar aquí. Vamos a traer a nuestra infantería de proyectil aquí. Nuestro segundo grupo lo traemos justo detrás. Bien, nuestro tercer grupo lo vamos a meter también por aquí. Cuarto. Quinto. Pues sí, Roma invicta. Y ahora tenemos que ver nuestro enemigo. Bueno, parece que algunas tropas las manda hacia abajo. Algo está mandando. Vamos a ver si conseguimos destrozarle un poco. Vamos a situarlas. Bueno, no sé si es mejor encararlas aquí. Ahora sí, a paso ligero. Vamos con nuestras unidades rápidamente. Tercer grupo, adelante. Nuestra caballería la vamos a poner aquí en el centro. Y nuestras tres unidades de aquí. Situamos a sí mismo. Vale. Detrás. Detrás. Vamos a parar. Bien. Vamos a coger a estas unidades, estas cuatro, junto con los los alabarderos y los vamos a traer aquí. Vamos a intentar cerrar aquí. Y con estas estas de aquí del flanco las vamos a poner y esta de aquí. estas cuatro delanceras. Vamos a intentar cerrar aquí. Adelante, chicos. Vamos. Aquí estás en segunda línea. Vamos a traer tres unidades aquí. Para entrar por esta parte del mapa. y cuidado por aquí. Vamos a situar adelante. Vamos a meterlos en formación de muro de lanzas y picas. Vamos a ver si llegáis todos. Vale. Aquí también. Aquí también. Y aquí estamos. Bueno, pues como veis tengo aquí una de refuerzo. Vamos a meter estas unidades aquí. Vamos a meter y aquí vienen a la batalla. Han decidido extender y bueno, los estamos acribillando antes de que lleguen. Vamos a traer las unidades aquí arriba. Vamos. Adelante. Bueno, pues ya tenemos el combate aquí como veis. Vale. chicos, a la carga. Vale. Y ahora vamos a poner proyectiles de fuego y vamos a abrir fuego contra los trolls. Adelante. Voy a traerme dos unidades más aquí. Yo diría que tres. Que por allí tengo más refuerzos. No, 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 no. Vamos, vamos. Bien. Vale. Bueno, esta parte por nuestros Fontaine Wars les va a costar un montón entrar ahí. Allí vienen más trolls. Volvemos. Venga, venga, venga. Yo estoy echándome fuego sobre mí mismo. Adelante. A la carga por aquí. Me parece que han conseguido penetrar. Vamos a traer los refuerzos que me quedan. Nuestra caballería. La vamos a dejar aquí. Y volvemos a todo el meollo de ir a batalla. Dios mío, qué grandes son los trolls. Me estoy echando muchísimo fuego, como veis, encima. Muchísimo fuego. Vale. Vamos a atacar aquí. Porque para tenerlos... Muro de escudos. Vamos a intentar romper por aquí antes que los... vamos, chicos. Tenemos que expulsarlos a todos de ahí. Vamos a ver a qué unidades me... Vale. Pues... Vamos a ver que se me ha ido la cámara un poco a la virulé. Vamos a ver. Y ahora vamos a coger esta unidad de caballería. Vamos a ir a por esta para que no... Chicos, a la carga. Y a la carga por aquí. Bueno, aquí les quedan ocho de diez, aquí nueve de diez. Quizá deberíamos tirar contra los piqueros. A ver si podemos romper tropas ahí. Eso es, eso es. Muy bien, nuestra caballería. Vamos a acercarla un poco más. Vamos a ver. Los caballeros a pie de Silver Swamp. Vamos adelante. Y aquí tenemos a la guardia del príncipe. Que vamos a mandarla también a la batalla. Y por aquí vamos a intentar meter caballería. Ya que no tienen lanceros en esa parte del mapa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Mucho mejor creo que los proyectiles aquí atrás. A la carga y a la carga. hay que intentar cargarse a esos trolls. Vale, se me empiezan a quedar las unidades sin munición. Vamos a atacar aquí y aquí. Ah, por esos trolls. Ahora que ya están un poco más débiles. Las reservas se me van. Como podéis ver, vamos a meter aquí la caballería que queda. Este flanco se les viene abajo. Un poco, parece. vamos a ir. Vamos a ver si podemos romper ahí. Y las últimas fuerzas que nos quedan adentro. El centro este lo tengo un poco débil. Voy a mandar a caballería. Vale. Vale. Vale, vale. Venga, adelante. y vamos a traer a mi general aquí. Ya que tienen frascadas esas unidades para que pueda lanzar el grito de guerra. Vale, esta unidad la estoy perdiendo. Vamos, vamos. Otra carga por aquí. Vamos, vamos. Estamos en inferioridad, como veis, en el mapa. Pero chicos, no está todo perdido. Vamos a por la siguiente unidad de trolls. Todos a por ellos, a ver si lo conseguimos echar. Y un grito de guerra. Aquí no voy a venir nada malo. Eso es. Muy bien, chicos. Adelante. Adelante. Vamos a sacar a la caballería. Eso es. De nuevo por la retaguarda y vamos a meter a los Rangers de Zilin contra los trolls. Que combaten bastante bien cuerpo a cuerpo. ¡Venga, continuad! Ahí vamos. Por ahora estamos reservando nuestro general. Tenemos un par de tropas más. Vamos a hacer una carga aquí. otra más. Me ha roto la formación debido a que tenía mi General aquí. Así que lo voy a reubicar en otro sitio. venga, 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 venga. Esta zona se le viene abajo, chicos. Muy bien. Ahora es el momento de presionar y pillarlos aquí por la retaguardia. Muy bien. Vamos a lanzar caballería. Muy bien. Venga, venga, venga. Ahora sí. Muy bien. Que vamos a acabar con ellos. Seguimos teniendo un par de unidades intactas de caballería pero me están atacando mi General. Vamos a sacarlo de aquí. Venga, vamos, vamos. Aquí tenemos al General enemigo como podéis ver. Vamos a ver si conseguimos acabar con él. Y chicos, cogemos todo esto de aquí y cargamos con la retaguardia. Vamos allá. Perfecto. Vamos a lanzar otro poquito de guerra que por ahora podemos. cargando contra sus proyectiles aquí me tiene otro pase. Todavía tienen aquí me están destrozando todavía un poco. Voy a tener que meter a estas unidades de arqueros que están sin proyectil y caballería contra esos trolls. No me queda otra. Lanceros, adelante porque se me va a ir el flanco izquierdo así que voy a tener que comprometerlo todo. Vale, aquí, aquí. Ataquemos ahí. Nuestra caballería también. Adelante. Todos contra estas unidades de aquí y por aquí a la carga. vale. 55 es probable que podamos acabar con su general. Ahora los vamos a aplastar por la retaguardia. Aunque ellos me están fastidiando aquí. Vamos, otra unidad para acá. adelante. Nuevas cargas. Se me ha quedado la cámara un poco extraña después del último zoom, del zoom que hice hace un rato y ahora me hace un poco de extraños. O sea, que va un poco a donde quiere. No sé por qué. vale. 41 le queda aquí a Morgomir. Está medio listo, 38. Bueno, fijaros que mi ejército está bastante desintegrado, pero todavía aguantamos ahí. vamos, vamos. Y no terminamos de arrastrar esto de aquí y hacerlos que vayan en fuga. Vamos a encontrar esos acólitos. Bueno, son acólitos, claro. vamos, chicos. Vamos a intentar situarnos aquí, igual que mi general. Vale. vamos a ver si rompemos ahí. Hemos entrado por la retaguardia de la unidad de lanceros. vale. Cogemos a nuestra unidad general de caballería. Vamos aquí. Vamos a meter otra carga contra sus acólitos. Vale. Aquí su general solo le quedan no, 30, no, le quedan muchos menos. 13. Y se está viniendo el ejército abajo. Aunque siguen aguantando sus trolls, como podéis ver. Vaya batalla, chicos. Metemos en el combate directo cuerpo a cuerpo. Venga, a ver si acabamos con ese morgo. Y siguen cayendo tropas. Pero aún tenemos muchos cascos plateados en el mapa. Vamos a ver cómo va esto. Bueno, como veis, la moral se les está viniendo abajo. Están aguantando más por los trolls que otra cosa. son los arqueros los que están luchando contra los trolls de Agmar. Y, chicos, metemos tropas aquí y aquí. Vale. Estas van a ir, vamos a dejar que los arqueros de Gondor luchen contra los acólitos y estos lanceros. Y estas unidades de aquí, estas cuatro, las lanzamos hacia esta zona que es la que está un poco más débil. Vamos a ver. Siete quedan. Cargando por la retaguardia. Vamos allá, chicos. Lo dicho, se me ha hecho un poco más difícil de controlar la cámara después del último zoom. No sé por qué. Seis quedan aquí. Mi general, venga. Otro grito de guerra. Y su ejército se va. Creo que han hecho mal en descender de sus posiciones porque me hubieran fundido ahí. y los feudos de Gondor se llevan la batalla, chicos. adelante con todo. Vamos a ver quién resiste todavía. pues esta unidad de lanceros de acólitos del rey y brujo y esta también. Morgomir también que quedan seis. Vamos todos a por ellos. ahí se está retirando sus trolls pero esos pueden volver. Vamos a ponerlos en formación, los piqueros. Bueno, como veis, su ejército se desintegra y que excelente moral tienen los acólitos. Ya lo comenté en el vídeo de la facción de Ammar cuando la mostré en el canal y es verdad que tenían una moral formidable y bueno, y aquí, como veis, lo están demostrando. Pasa que contra esas unidades de lanceros vamos a quitarle su formación, vamos a sacarlos de aquí y el último grupo también lo vamos a sacar. ¿Veis? Sabía que los trolls volvían. Vamos a meterles aquí los piqueros y los lanceros. Esas tropas de moral se vienen abajo porque como veis y aquí están los tíos siguen defendiéndose y mi caballería pese a que él era de la orden de retirada no han podido retirarse. vamos a intentar sacarlos de ahí. Intentar tenerlos a todos más o menos en el mismo lado para cargar. adelante y aquí se me ha ido y se retira mi Frontine Wars la unidad de élite vamos a ver si aguantan mis piqueros y bueno que como veis son naipes salen volando literalmente vamos a ver si conseguimos tienen la formación del muro lo cual está bien aquí se recuperan mis unidades y las mando otra vez a la carga vamos a traer a la caballería aquí y esta unidad que se ha recuperado por la retaguardia se resisten a caer como veis vamos a mandar caballería que ya no me queda otra que luchar contra los trolls y caballería y esas cargas pues esperemos que hagan unas cuantas bajas 46 por ahí le quedan menos de 100 acólitos los volvemos los volvemos los volvemos los volvemos los volvemos los volvemos a retirar chicos pues no se van esos trolls carguemos y carguemos ahora si es momento de cargar por la retaguardia como veis los tenemos por detrás 46 vamos a ver que daño le hace esa carga 4 bajas 6 bajas y ahora si los estamos fundiendo 39 ahí se ha establecido la cosa los volvemos a retirar me cago en todo ha caído mi general bien pues a ver si terminamos de acabar con ellos nos quedan muy pocas fuerzas y aquí como veis siguen estando debemos no perder la batalla como se defienden los tíos venga por todas partes rodeados esos 25 que quedan y los trolls que todavía están a media vida queda aquí una unidad también de estos guardians los guardianes de al mar vale bien los acólitos se van y chicos a por los trolls a la carga todos contra los trolls hay fundidos pero bueno ellos también ya no miro qué unidad es la mejor ya lo que miro es acabar con ellos lo que sí puedo hacer es lo siguiente qué caballería me queda en esta de aquí vamos a traerla vamos a sacarla de aquí la caballería y vamos a ir a por la unidad que tienen aquí arriba a ver si podemos de una carga 65 yo creo que sí que podemos intentar vencerlo aunque podemos cargar contra la retaguardia de los trolls y posiblemente vamos a hacer una carga con mi general 4 mira esa casi casi la hemos conseguido vamos a cargar con la otra bien y efectivamente una vez que los trolls han caído y se retira la unidad superior también se va chicos pues la batalla ha costado ha costado pero hemos vencido aquí están entre gritos los trolls no pueden ni pasar vamos a finalizar la batalla y vamos a ver los números como siempre hemos perdido a 4.468 y ellos a 6.008 la verdad es que ha estado muy bien la batalla 37 minutos y como veis las bajas hemos obtenido victoria pírrica nuestro general 280 bajas ha ocasionado bueno esta unidad de los caballeros de Gondor 418 fenomenal 190 por aquí del señor Golasgill de Anfalas 256 los caballeros de Silver suan a pie 191 por aquí 206 fijaros los señores de Anorien que casi ha sido exterminada han hecho 416 bajas más que los guardias de la ciudadela por aquí tenemos 271 estos Forlón de Ol y que más lanceros 117 144 y los proyectiles pues como veis los reños de Isil muy bien y tú ingir esta unidad 199 la verdad es que los arqueros han estado más o menos bien la caballería pues en general bastante bien quitando esta unidad 205 428 estos caballeros montados de Gondor y 240 Angbor de Cerles en cuanto a Anmar su general 102 y los enemigos pues el resto de sus tropas 117 por aquí en esta línea 115 116 estos grandes sacheros de Rudahaur 149 los goblins a ver mira estas unidades los acólitos son los que más bestia han estado fijaros 271 342 236 bajas las unidades de acólitos y el resto de unidades pues más o menos luego ya bueno los trolls fijaros como se han cebado conmigo 169 265 y la última unidad 650 bajas que se ha papeado este grupo de 10 trolls que curiosamente le ha quedado cerca de la unidad yo diría que unos 4 le han quedado en su retirada pues chicos espero que os haya gustado el vídeo esto ha sido todo por hoy ya sabéis si os ha gustado pues darle un like así me ayudáis a posicionarme mejor y a continuar con el canal y como no suscribiros no lo olvidéis mando como siempre un saludo muy grande cualquier cosita en la caja de comentarios y os veo en el próximo vídeo hasta la próxima chicos ¡Gracias!